Laura Bosso siempre causa polémica y esta vez no fue la excepción, pues la conductora se defendió de aquellos que la atacan por subir fotos en bikini a su red social y dijo, aún puede mostrar su cuerpo, pues, está dura. La peruana de 67 años confesó que es una enferma del ejercicio, y que se la vive en dietas y tonificando su figura, pues para ella el lucir bien es estar bien. Aclaró que las fotos en bikini no son para encontrar un nuevo galán, tan solo para ser motivo de inspiración para muchas mujeres, pues confesó que para ella no importa la edad.